Hola soy SolTuber y estamos en un video para el canal Y en el video de hoy nos encontramos En Surviland después de tanto tiempo Que estamos con una sirenita Muy especial, hola Hola Bueno, 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 bueno ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto, Marti? Una tortura ¿Sabes qué te pueden...? Ah, ¿la podemos llevar para casa? ¿Cómo? A ver, ¿cómo la podemos llevar? Con algas Pegándole, vamos a por algas, a por algas, a por algas A ver si es eso Es que quiero, en el video quiero enseñarle muchas cosas a los suscriptores Y van a flipar, por cierto, eres la nueva integrante ¿Cómo te, cómo te, cómo te sientes? Súper bien ¿Tenía ganas de entrar a Surviland? Muchísimas Pues ya has entrado ¿Era tu sueño de verdad? Me estoy muriendo, me estoy muriendo Vale, tengo algas A ver si viene la tortuga o es flipa y lo tuyo No, pasa por el alga No quiere alga ¡Eh, se nos va! Bueno, vale, chicos, lo que quiero enseñaros en el video de hoy Ya, ya, imposible, cogerla A ver, la voy a matar, a ver qué da, vamos a matarla Sí, la vamos a matarla, no hace caso, no hace caso No, mira, va a comer alga Mira cómo, a ver ¿Qué dices? Es verdad Pues ya no, a por ella, matala, Marti Vale ¡Uy! Ahora que nos ataca, eh Y hay peces, hay un montón de peces Sí, hay urania Vale, la he matado, ¿qué nos ha dado? ¿Nos ha dado? ¿Qué es? ¿Yerba marina? ¿Yerba? ¿Qué? Vale, ya me voy a matar ese pez a ver qué me da Pezcado crudo, no Me da, eh, me da Pez tropical, pez tropical Vale, coge la alga y vamos a por nuestra casa Marti, que no se la hemos enseñado Aún no se la hemos enseñado a los suscriptores ¿Nuestra casa? Y es que chicos, en el video de hoy antes de nada Quiero pedir que todo el mundo se suscriba Y a ver si llevamos a los 60 likes Y acabo de grabar un video con Marti Que lo tendréis en su canal Bueno, con lo desastre que es Seguro que lo subirá dentro de un año Pero aquí como ha entrado su plan Tiene que ser super activa, si no Vale, este es mi terreno Este es mi terreno, chicos Y es que es algo muy especial Lo voy a compartir con mi hermana Pero vamos a partir de aquí Delimitarlo, ¿vale? Escúchame, Marti Los cofres, si quieren, son los mismos Voy a quitar la lluvia Los cofres, si quieren, son los mismos ¿Vale, Marti? Pero Mi terreno es a partir de la roca Y el tuyo para allá ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vale, pues este es el castigo Vente Ese es el castigo divino ¡Vete! Como digo A partir de aquí para allá Es el terreno de Marti De hecho le voy a poner Una cosa que le gusta Para identificarlo, ¿vale? Este es tu terreno A partir de A partir de este No, yo no quiero Sí Sí, sí, sí Ese es tu terreno A partir de este detallito que te he hecho Es tu terreno, ¿vale, Marti? Sí O sea Aquí tienes que esplanar todo esto Y hacer tus cositas, ¿vale? ¿Qué pasa si me he independido? No, no te puedo ir Dentro de nuestro Porque aquí estaremos defendidos, ¿vale? O sea Estas van a ser nuestras murallas del castillo Y esta es tu parte de la aldea Y esta es mi parte de la aldea La mía al lado del agua Con sus pollitos Pero tú siempre que quieras Vale, pues por eso Te iba a decir eso Que siempre que tú quieras entrar A mi terreno Lo puedes hacer Pero sin robarme, obviamente Porque si me robas Sufrirás la ira de visión TV No, se me escapan Se me escapan Se me escapan Mételos, 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 Marti Mételos Haz algo No te quede mirando, tío Ya se me ha escapado uno Vente, anda, vente Eres inútil, ¿eh? Vete con los pollos, anda Vete con los pollos Y críate ahí Me cago en todo No me hace caso Ya has comido Ha comido ya Y ya no me hace caso Sí, pues lo siento Pero ha muerto De visión TV Suscríbete Me ha matado Dios mío Qué enfado más falso Por Dios, Marti Estoy parando de grabar ¿Cómo se te ocurre hacer Ese enfado tan cutre? Cuando me matan los enfados Pero tampoco hace falta Que te enfades Y no hagas clipbait Ay, vale, perdón Dios, qué falso Por Dios Es broma Estaba grabando Y iba a salir en el vídeo Sal, Marti, sal Que no puedo Sal, tío Que los secretos Están esperando Ya estoy aquí Pero que estás liando No podía salir ¿Dónde estás ahora? Tío, abajo ¿Qué estás? ¿En la casa provisional De este mes? No En la prueba En el Pues sube, tío Sube ya Que los secretos Te están esperando Qué pesada, tío Marti Y bueno, chicos Esto aquí es el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así Pegad un pedazo Y suscribí al canal Si no estáis Activad la campanita Te devuelvo tu plumita Y sabéis cómo se dejan Donde con intriga En el siguiente vídeo Los sabremos Adiós